Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Esteban Macías y bienvenidos a un nuevo y hermoso video. Así es, he vuelto a YouTube otra vez a hacer contenido. Les voy a explicar desde inicio a fin por qué estoy aquí otra vez en YouTube, por qué voy a volver a hacer contenido, pero se los voy a contar en orden cronológico para que ustedes vayan cachando. Iniciamos desde el 2016. En el 2016 yo empecé a hacer videos para YouTube, pero no me gustaba el contenido que subía porque no tenía un buen guión, o sea, ni siquiera sabía hacer un guión en ese tiempo. Así que ese material dejó de existir porque lo borré. En el 2017 dejé de hacer contenido como tal hasta el 2019. Justamente en ese año empecé a estudiar en un instituto de artes donde quería subir contenido de las cosas que estaba haciendo, pero el tiempo me limitaba y aparte tuve que ocuparme de otras cosas que iban fuera de mi carrera. Pero las ganas de hacer videos todavía no se iban al 100. Incluso he tenido un video sobre cómo elegí mi carrera de producción audiovisual porque es todo un proceso, tienes la presión social de la gente diciéndote tienes que elegir una carrera que te dé comer y la otra presión en lo que tú quieres seguir de lo que a ti te gusta. Fue todo un proceso hasta elegir la carrera que quería de verdad y sentir con toda seguridad de qué es la carrera que tú quieres. Pero bueno, ese video nunca lo subí porque, no sé, dejé que pase el tiempo y el material se perdió. Hasta que llegó el 2020 y yo seguía sin hacer contenido, llegó la pandemia. Estaba haciendo un curso de fotografías de estudio, el cual solamente tenía el conocimiento teórico más no práctico porque no podía salir y tampoco tenía un estudio en casa. Las buenas noticias llegaron en el 2021. Casi por septiembre yo recibí una llamada de un amigo diciéndome Steven, oye, ¿quieres ayudarme en el video musical de un amigo? Y yo, obvio que no iba a negarme a esa oportunidad, así que les dije ¡Claro, por supuesto, me anoto! Así fue como fuimos a trabajar en los estudios de Lexa. Espero no equivocarme, espero ese sea el nombre. Les voy a dejar el link por aquí del video que para mí Harold es un artista muy talentoso. Él tenía muy en claro lo que quería con su video. Después del video musical, le vuelve. No sé cómo llegué a un estudio musical. Hice algunos videos, pero no era el enfoque que quería, no era a lo que yo iba. Cuando salí del estudio musical, comencé a trabajar independientemente con algunas marcas. Fue allí cuando volví a acordarme que yo tengo un canal de YouTube y debería documentar todas las cosas que hago. Las producciones de videos musicales son las que más me interesan en este momento porque he estado rodeado de eso últimamente. Así que esto ha sido todo, amigos. Solamente tengo que decirles que el próximo video va a ser algo que tiene que ver con Comic Con Ecuador. No les puedo decir más. No se pueden olvidar de algo muy importante que digo casi al final de todos los videos. La vida es muy corta para no intentar ser felices todos los días. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!